Esa es la plancha que han traído de tu home Carlitos Vlog Hola chicos que tal como están? Soy su amigo Carlitos Vlog y bueno Hoy después de tiempo estoy en las calles Ya que me voy a ir como es mes morado Así que vamos a ir a ver Lo que es el comer turrón Así que el que no come turrón no es limeño Y no creen señor a mi lado Así que vamos a ir a unos lugarcitos Donde están los mejores turrones de Lima Así que sígueme zapas Estamos chicos en la Plaza San Martín La Plaza San Martín es una de las plazas Importantes del centro de Lima Ya que es una plaza emblemática Fue inaugurada el 27 de julio De 1921 Esta es uno Uno de los patrimonios culturales de Lima Del Perú Bueno chicos ya hemos llegado a la Plaza San Martín Y no sé exactamente donde está la Panadería San Martín Voy a buscarla Y probar ese delicioso turrón que venden Así que bueno pues Vamos a buscar la Panadería San Martín Ya tengo un rato caminando chicos Y la verdad estoy ahorita en la Plaza San Martín En una de sus calles Buscando lo que es la Panadería San Martín Para poder encontrar y degustar el rico turrón Así que vamos a seguir buscando Ya chicos ya encontré la Panadería San Martín Es la que está ahí atrás Así que voy a entrar a probar ese turrón delicioso Que me están diciendo que está muy bueno Y nada pues a ver acompáñame Ya es ese turróncito que acabamos de comprar El turróncito de San Martín Dice que es muy bueno Y esta es la presentación Y la vamos a llevar a probar Ese es el monto Así que nada está auspiciado Y bueno ahora sí vamos a seguir Nuestra travesía del turrón La Pastelería San Martín Fue fundada en 1930 Por Don Emilio Quintana Iesca Y su madre Doña Romelia Iesca Desde ahí hacen unos deliciosos turrones Preparando la mejor receta La mejor calidad Para el resto del público Y no solamente venden eso Y no también venden otros tipos De potajes, bebidas Y más sobre la gastronomía Peruana y limeña Bueno chicos estamos acá En Girón la Unión con Emancipación Y vamos a dirigirnos a ver A probar los turrones en Huancabelica Pero para contarles Girón la Unión es uno de los Girones más importantes Del centro de Lima Ya que cuenta con 11 cuadras Y unen dos plazas importantes Que es la Plaza de Armas Y la Plaza San Martín en Lima Son centros históricos ambos Bueno chicos ya estamos llegando Ya quería decirles, comentarles Que tanto como la Panadería San Martín Y la Panadería que vamos a ir ahorita La Panadería Sarenas Tiene una peculiar idea Que ellos preparan sus turrones frescos O sea son el momento Además tú puedes sentir que están calientes Me han comentado que en las arenas El turrón que sale esta Sale de frente del horno Y lo vas a sentir caliente O sea está fresco Así que eso es lo que yo quiero ver Y quiero también probar el gusto Vamos a ver Que tal es ese turrón Que me han mencionado Que es A1 Bueno chicos Yo ya llegué a la Panadería En las arenas Y por lo visto están haciendo cola Voy a cruzar a poder A probar ese turrón Sígueme Bueno ya estamos aquí Hay demasiada cola Mira para que vean la calidad Que venden De productos acá en las arenas Así que vamos a esperar Miren ahí están llevando las planchas Como me comentaron Están llevando las planchas ahí Fresquitas Fresquesitas Tan igual Tan igual como en la panadería O en las pastelerías O Martín Acá también el producto sale calentito Listo Ahí está la plancha de turrón Miran esa plancha Esa obra de arte Esa delicia Rápi Míralo Uy Esa es la plancha Que han traído de turrón Listo Me compré dos paquetitos Vamos a probar De la delicia De este turrón Bueno yo acabo de salir ya De las arenas Pero como vieron Era una locura Porque estaba lleno Me dicen que todo el día Para así Y de verdad es que Te voy a mostrar ya Un ratito La envoltura del turrón Pero también Como estaba acá Aproveché en comprar Una empanadita Está muy buena Todo lo que preparan Acá en la panadería De las arenas Es muy bueno Y bueno Me queda probar solamente El turrón Ahora vamos a ir Al último point Que es en San Martín de Porres Sígueme papi Listo chicos Estamos en la Nazarena La Nazarena es una De las iglesias Más antiguas Ya que aquí Se encuentra El señor De los milagros Fue construida En 1771 Tras los restos Sobre encima De los restos De lo que se fue Encontrado La imagen Del señor De los milagros Después de un terremoto Es ahí Donde deciden Construir la iglesia Y desde ese entonces Es de que vienen Los fieles A adorar A la imagen Del señor De los milagros Es una hermosa Iglesia Así que si están Todo tipo Todo tipo de turrones De todas Las marcas Porque aquí Se inicia La tradición De los turrones Juntamente Con el señor De los milagros Ya que una Devota es la que Crea esta delicia Entonces en agradecimiento Es que le crea Este dulce Manjar Al señor De los milagros Ahí está el señor De los milagros Para que puedan ver Estamos en iglesia En las arenas En la parte Externa Listo Estamos en el distrito De San Martín De Porres Vamos a probar Los turrones Calderón Listo Acabo de comprar El turrón Está cómodo Bueno voy a probar Me andaba un poquito Así que voy a probar Un poco Que tal está Aunque yo ya lo he probado Anteriormente ya Otra cosa Así que ahora si Vámonos a casa papi Bueno chicos Y solamente Me queda decirles No le dije los precios De como estaban Los turrones Bueno de la panadería De San Martín El kilo de turrón Está 30 El medio 20 Y 10 El cuarto En la panadería De San Martín El turrón Estaba 14 soles El kilo Mucho más cómodo Medio kilo Estaba 7 Y 3.50 Estaba el cuarto Turrón Escalderón El turrón El kilo Estaba 10 soles Medio kilo Estaba 6 soles Y el cuarto Estaba 2 soles 50 Así que tal Ya saben Yo les voy a dejar La dirección Acá abajo Listo chicos Les he querido mostrar Un poquito De lo que es la tradición En cultura Y también En lo que es En religión Que es el catolicismo Aquí en el Perú Ya que celebramos En octubre Lo que es El Señor de los Milagros Esta es una pequeña procesión No es la oficial En uno de los distritos De Lima Así que Nada Les invito a que puedan Suscribirse a mi canal Ya me pueden encontrar En mis redes sociales Y nos vemos Hasta un nuevo video Vlog Chicos Bye bye